Hola gente, estamos aquí otra vez para seguir con el let's play del Metro Blastlight con los L.S. Modo... Ah, modo comando o comando normal. Comando difícil o algo normal. He tenido una suerte puñetera últimamente. Los fascistas me han capturado. No logré reclutar a un comando para nuestras filas y ese mismo comando casi me mata todo seguido. Llevé a cabo mi misión en Venecia, pero me cogieron otro tema. ¿Me estoy haciendo viejo o qué? Me pregunto dónde estoy ahora y cuánto tiempo voy a tardar en llegar a la cimia roja. Bueno, estamos jugando con Pavel. Como Pavel. ¡Toda esta mierda! ¡Key, socorro! ¿Entonces estás con nosotros, comunista hijo de puta? Te cortaría en pedacitos aquí y ahora si por mi fuera. Pero nuestro jefe tiene que aclarar las cosas con vosotros, cómics. Y si el jefe dice algo, nosotros nos acercamos de que pase, ¿me captas? ¿Ves lo que hay alrededor? Es una puta central eléctrica. Así que te pincharé y tú harás girar el generador como un condenado hasta que te caigas redondo. ¡No! 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 Bueno, nos querían inyectar eso para ponernos acá, estos tipos están super drogados con esa mierda que nos inyectan, y están ahí todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, hasta que caigan más redonditos, no sé si les dan de comida o algo así. Este DLC ya lo jugué con el ranger mode, la cosa es que es larguito, es larguito por eso, porque como estamos jugando con el ranger mode tenemos que pasarlo con sigilo. Pero bueno, somos pa' el E, no se creen que el sigilo va a durar mucho. Pero si, como estamos jugando con esa dificultad, vamos a tener que pasarlo con sigilo, a más que la munición escasea bastante en este DLC. Por eso es que te fuerzan literalmente a ver si te lo consigo. Pero vamos a hacerlo un poquito rápido. ¿Qué es esto tío? Un beso de madera, bogeal. Bueno, agarramos el cuchillo. Tenemos el cuchillo a ayudar. Ya, todo a poco. Esto es acá. Necesitamos algo para abrirlo. Este fue... Lo voy a decir porque... D-M3 lo vamos a ver en el Redux. Esto lo implementaron acá, en este DLC. Lo de abrir las cajas de servidor con llaves. Estas son las llaves. Venimos para acá. Les ponemos. Y bueno, agarramos municiones y esas cosas. Esto lo agregaron en este DLC. Y en el Metro... Exodus. En Redux, perdón. Joder. ¿Qué Exodus Redux? 2% y 3. 2% y 3. 2% y 3% Redux. Madre mía. Este... Lo implementaron como adicional. Escuchen esto. Solo está poniéndole a prueba. El hermano está cargada. El hermano está cargada. No tiene pie. Somos un idioma. Como un idioma. En vida. ¿No te animas? Mírame a ver. ¿Sabes cómo conseguimos todas esas armaduras pastistas y lo deawan? Sí. Por eso es gracias a los poderes. Hablo. A los pastistas, en el medio de antes de que te pasa, le parece muy grande que padeca por casa. No lo sabía. Bueno hasta ahorita no nos hemos encontrado con ninguno para poderle hacerle la animación como es O sea, le hemos hecho esta, pero no le hemos hecho animación como tal Bueno, tenemos otra llave para la cerradura, para alguna caja fuerte No me agarró la competencia porque da igual realmente Son dos tiros adicionales, además que esta dispara muchísimo más rápido Bueno, hay un buque en este DLC, esto, ven que es esto No, pero vamos acá Rafael Bueno, están jugando estos dos, el rolet de la cruz Entonces venimos para acá Le ponemos una bala Bueno, una bala, no le recargamos la arma Vamos a ver que hay por acá, no hay nada, nada Entonces, miren, ¿a qué pasa? No te mierdas Venga, no te mierdas ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¡Eh! ¿Cómo ha podido esto? Solo estamos poniéndote a prueba ¡El arma no estaba cargada! ¡Te lo juro! ¡No! ¡No estaba cargada! ¡No estaba cargada! ¡Joder! ¡Qué demonios! ¿Por qué? ¿Qué coño es esto? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué tal? ¡Vámonos por acá! ¡Joder! Los electricistas son unos putos inútiles ¡Y ya veo! ¡Qué puta mierda! ¡Mira, tío! ¡Para! ¡Ahí ya está! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Aca en la puta! ¡¿Qué?! ¿Tú no eres eso? ¡Ahí está! Miren eso, ese tipo está blindado Hay que pensarlo bastante bien Creo que hay una luz detrás de esto ¿Quién coño la ha apagado? Voy a arrancarte las putas manos, gilipollas Pues vale Joder tío, estos tipos tan hechos de titanio Ya lo he dicho Bueno, sí, hay que tener cuidado cuando pasas por acá porque te pueden ver Me vieron antes ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasó? Me cambié de ropa, no sé A ver A ver Chiquibriqui Por el jefe, secretario general, camarada Mosklin Por el jefe Buah, esto es muy fuerte Ufff, madre mía Bueno, tenemos el Tihar Creo que tenía pocas balas Tengo que tener cuidado Hay que esperar a que este ¿Qué cojones está haciendo esto? ¿Qué cojones está haciendo esto? ¿Qué cojones está haciendo esto? Vamos a seguir Vamos a seguir Adelante Encontraremos Esa munición de rifle No está Le saqué el gorro No sé por dónde fue el gorro Esa munición de rifle Esta parte es súper, súper complicada Pasar a con sigilo esta parte Muy complicada Tiene el casco del Rage, ¿vale? Pero no son del Rage Solamente que estos son, pues, bandidos Y tienen cualquier mierda Que coinciden por ahí Equipada Muy bien La cosa es que, este Ojalá Joder ¿Qué intentaría matar a alguien Comunista? Es el único novante En este momento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay no! ¿Qué hijo de puta? ¿Qué tenemos aquí? Ven acá, ven acá Ven acá Bueno, aquí no hay nada realmente No hay nada El tema es atravesar por acá Y ya ven que Vamos a tener que disparar No sé si así Pasar las cosas rápido No sé cuánta munición tengo ¿Qué coño? ¡El enemigo está aquí! ¡El enemigo está aquí! ¡El enemigo está aquí! ¡Compañera! ¡Compañera ha matido! ¡Una puta! ¡Era un buen tipo! ¡Era un buen tipo! ¡Sí, seguro! ¡Esta me la pagarás! ¡Rata! ¡Qué guay! ¡Se acabó el sigilo! Y los de acá no escuchan nada De arriba ¿Qué? ¿Qué es ese? Lo maté Creo eh Solamente creo Tona un poquito grande Estamos en Ranger Mode Unas cuantas ráfagas Y estamos fuck it Vale, esta tiene la esta La Wynik La Wynik Hay un bug con ese maniquí Esperate ¿Este tiene? ¿Y aquí? Tenemos muy poca ola Tenemos muy poca ola Vamos a esperar que se establece ¡Muy! ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es el coño de la mano? ¿Esta no lo veo ahí? ¡Esta! Quiero ver esta porque tiene silenciado. Bueno, hay un boco en esta maniquí. Y ahí está, lo dicho, va a estar ahí todo el día temblando. Es un pequeño boco que tiene esta ilusión. Vale, con esta se la cambiaría, pero vamos a esperar un rato. Esta tiene una mira. Pero es X realmente. Que tenga mira o no. Esta tiene una mira de misión nocturna. Esta es la propia. Aunque bueno, como no sube el brillo por ustedes a tomar por culo, realmente no hace falta para mí. Es más, es casi impractico para mí. Como esta maniquí, esta ahí. Todo entretenido. Apagamos esto que tengo que agarrar. No, esto no tiene silenciador. Aunque agarramos munición. No. No. Si aquí vemos munición de pistola. No, hay de tíjar. Y normal. O sea, plata. Nosotros abrimos. Es eso que está ahí. Bueno, realmente no hay nada acá. No sé si hay algo ahí. Vale, el maniquí está ahí. Ok. Corre. Corre, Kauf Curle. Corre Pavel. Corre. No, el cuchillo, el cuchillo Calen la puta Tenemos aproximadamente un solo cargador de Karash completo Y de Wynik ponemos completo casi Bueno, completo todo y algo en la recámara Osea, algo adicional por ahí Tenemos cero silenciador Así que, tenemos fuckhead realmente Realmente, tenemos fuckhead Y perdimos un cuchillo, de paso Tenemos un poquito más En la Karash Esto para apagar algunas luces Para apagar, espérate, ya lo vamos a hacer ¿Dónde está el próximo reloj? ¿Dónde está el próximo reloj? No. V간 de jugar con tan poco brillo Es que yo no sé que área oscura Y que no Todo me parece estresadamente brillosa Bueno Yo la otra vez me fui por el otro lado Y al final pues estuve fuckhead I am bug de esta área eh Hay un bug ¡Me jodas, tío! ¿Hay oscuridad acá? ¡Hay oscuridad acá! O sea... ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Sólo? Bueno, todo esto fue useless A ver que hay arriba Aquí estamos A ver si encontramos una caja fuerte, eso es lo que quería Solo para esto, que nos sirve solo para munición Vamos ¿Como tenemos aquí el resto? Porque la hemos cagado Entendemos Lo pillo es que aquí me atreves Bueno, ahí está ese canal Nadie va a ponerse... ¿Por qué? Está... bueno, no tiene silenciador Quiero decir, no salen, sin mierda de ese ¡Ah! 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 No se mea No se mea No se mea Tiene que tener cuidado ahorita, no se puede avanzar porque está el tipo este acá. Me saliste caro hijo de puta, madre mía que feo eres, ¿dónde está la mierda? No lo dispare, lo dispare acá, estas mierdas desaparecen totalmente random, los cuchillos estos. Se supone que está ahí, se supone. Está solo, ¿no? Creo que sí. Bueno, me arriesga. Ojalá no pudiéramos poner eso, ¿no? Ojalá que Nexodos pongan algo de inventario, ¿sabes? Bueno, es que Nexodos realmente. No es mundo abierto abierto, pero que pudieras cambiarte, modificarte tu armadura, tío. Creo muy bien. No hay ninguna puerta. No hay ninguna puerta. ¿Qué es eso? Ah. Las cosas todas raras flotando en el agua. No me jodas. Menos mal que fue acá. No hay ninguna puerta. Que se acuerda Connectionine C. aaaah. Vale. Bueno, se sierra esto. que se cierra, pero que no cundo el pánico porque a mi me cundio el pánico cuando paso eso ven esta un poquito para estresarte que se le dene en los putos ojos ¿Dónde? ¿Dónde? no asumir ninguna responsabilidad de vuestra metadura de patas ¿eh? ¿os ha comido la lengua el rato? la lengua es lo que os voy a cortar es que nadie tiene huevos asumir vuestra responsabilidad es que nadie tiene huevos joder joder sí así que sois todos unas menadas y os vais a estar regodeando en ello pedazo de mamones ¿qué ha sido eso? ok y para no alargar el video ¿vale? para no alargarnos el video vamos a cararnos aún más vamos a liarlo a parda pero bien parda ok 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 Está muerto. Si, no. No. Vendas, si, vendas. Y listo, que seguí luego de ocho cuartos. Es más, no sé por qué estoy saqueando los cuerpos y ya... No falta poco. Bueno, es el que estaba gritando Kizzly, Kizzly. Bueno, Kizzly, Kizzly. Toma tu Kizzly. Madre mía. Bueno, esta es la parte más complicada de los E. No sé por qué te ponen estas cosas aquí al final y eso. No sé, es como que... Yo creo que el DLC este iba a durar más, ¿vale? O este escenario es reciclado. Porque hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ¿por qué nos dan esa cosa al final? ¿Vale? Ya llegamos, o sea, aquí ya estamos totalmente tranquilos. Encuentro el vagón que va a la línea roja. Te toca. Lo siento, tío. ¿Has visto a nuestro percusionista? Los chicos le dijeron que se fuera hace unos minutos. No ha visto a nadie. Te toca. Bueno. Bueno. No, esto sigue siendo un descanso. Eh, no toques el instrumento. Pues, perdón. Mira, ni siquiera tiene las manos suces. Bueno. Venga, espérate. Bueno, no sé Bueno, aquí están las cosas Esto Bueno, bueno, vamos aca Ven, esta cosa, porque esta en una tienda de comercio de armas, aca Lo que es esto, es que no me metí, ya es fuerte Espérate Ahí está Oh my god Vale, no quiero censurarlo No lo había visto Oh my god Oh my god Se dice la buena aventura Si, este Eh Oh my god Bueno, mira esto Yo creo que esto No es oscuro No es ¿Qué es esto? ¿Cómo? Te cagas Bueno Esto pasa Por favor, ayuda a un medicinado ¿Será ¿Será esto? Bueno Vale Vale, vamos para acá Date prisa O te quedarás atrajo ¿Eh? Estos son infiltrados Y bueno, terminamos el DC Bueno Bueno, si Más o menos la tienda está por la parte donde está Regina ¿Vale? Huyendo del Del Cuartel de Rojo Y bueno gente, pues esta acá, así que espero que les guste esta parte Y nos vemos en la próxima Chao